Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien amigos del canal? Vamos a hacer la misión con la grúa de sacar el auto que está atascado en la vía del tren. Tal vez llevaste este video porque no te da el tiempo de quitar el auto antes de que el tren lo arrolle, lo pase por encima. Pero bueno, en este video vas a verlo ahora en cuanto el camioncito de la grúa llegue. Vamos siguiendo ahí el mapa y ya cuando estemos llegando al lugar, a la vía del tren donde está el auto atascado, entonces te vas a dar cuenta cómo hacerlo de forma de que te dé el tiempo. Bueno, ahí vamos llegando. Entonces, sí, vamos a enganchar el auto, pero antes, un bate. Este, lo sacamos de una forma poco ortodoxa, pero listo, lo salvaste del tren y ahora queda solo engancharlo. Ahí es que se suba el personaje JP. Y ahora sí, lo que ya saben, control para enganchar, shift para subir y H para soltar. Que también lo tengo en otro video. Acomodamos ahí en la grúa más o menos que quede alineada para poder enganchar el auto. Y así se resolvía esto, con un buen pechazo. Este, nada, es un video muy sencillo, pero tal vez no se te había ocurrido. Entonces, acá te dejo esto. Hasta el próximo video. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.